El desalojo de comerciantes de la Plaza de Armas, asimismo se uniformaron alrededor de 37 boleros que realizan su función en esa área. También tenemos el programa con el municipio de Atulado, Mantén Limpio Tu Mercado, en el cual llevamos ya alrededor de 53 mercados. Si no rehabilitados, nos hemos dado la tarea de acompañar a la gente comerciante a la limpieza de su área de trabajo. Tenemos la reubicación de 17 comerciantes a las afueras de lo que es el área de la clínica 66 del Seguro Social.